En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre. Nos decía Jordi que el dinero que las familias tienen tenemos en los bancos empieza a menguar, al menos en los depósitos. Sí, 22.500 millones de euros menos tenemos en las cuentas bancarias. Eso es lo que ha salido de esas cuentas que las familias tienen en los bancos entre enero y noviembre, según datos del Banco de España. Si vamos al desglose de este dinero, podemos extraer varias conclusiones de por qué está pasando esto. Una es la que mencionábamos, la subida de los precios, hay que pagar más para comprar lo mismo. Además, veníamos de unos años en los que las familias habían podido ahorrar, el ahorro familiar había crecido, y ahora que los precios se han disparado, se ha tenido que tirar de ese dinero ahorrado, en algunos casos, para mantener el poder adquisitivo. Luego hay un segundo factor que tiene que ver con la subida de los tipos de interés, y es que aquellas familias que tienen préstamos, que tienen créditos, están teniendo que pagar intereses más altos. Y una de las vías que hay para que al final de cada mes la cuota de la hipoteca o del préstamo no suba tanto, es precisamente pagar de manera anticipada una parte de lo que debemos, las amortizaciones que se llaman. Así que lo que está ocurriendo es que hay familias que están sacando parte del dinero que tenían en cuentas bancarias para amortizar parte de los préstamos y así conseguir pagar unas cuotas más favorables. Y luego hay un tercer movimiento que es lógico siempre en estas circunstancias, que es el de mover dinero que tenemos en cuentas corrientes normales, de menos que es normales, a depósitos por los que nos pagan intereses. Eso ha pasado, está pasando, pero ha pasado mucho menos de lo que debería, porque los bancos han tardado en subir los intereses que pagan por el dinero de sus clientes, como han denunciado repetidamente las asociaciones de usuarios, como a su fin. Es una anomalía ibérica, tanto Portugal como España no están remunerando al mismo ritmo que el resto de países europeos, no solamente en la actualidad, sino además en contexto histórico, no se había visto nunca jamás una diferencia tan grande entre la remuneración de los depósitos y el precio de los créditos. Y eso lo que está favoreciendo es que haya familias que busquen alternativas, básicamente las hemos contado aquí, invertir dinero en letras del Tesoro, por ejemplo, que están ofreciendo unas rentabilidades durante gran parte de este año muy superiores a lo que ofrecen los bancos. Así que por esta vía también se está reduciendo el dinero que tenemos en las cuentas. Yo iba a decirte que ahora que vamos a ver los anuarios, las imágenes del año, desde luego, económicamente, una de las imágenes eran esas larguísimas colas, por ejemplo, ante las puertas del Banco de España, para hacerse con letras del Tesoro. Bueno, hoy sabremos cómo acaba el año en cuanto a inflación, justo en el momento en el que las gasolinas están marcando su precio más bajo en dos años. Sí, empezamos el año con una inflación cerca del 6%, 5,9. Hoy sabremos cómo la terminamos, el último dato de noviembre es del 3,2. Y hay que recordar e insistir en que los carburantes son lo que explican lo que ha pasado con la inflación este año, 2023. Porque son los que hicieron que los precios subieran en los meses de verano, a partir de julio, y ahora que están bajando y que están llegando a estos niveles que son los más bajos de los últimos dos años, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, son también las que están ayudando a que la inflación también baje. Bueno, pues vamos con los ganadores de esta subida de precios, que son dos, los bancos y las bolsas. Los bancos europeos han recibido unos ingresos inesperados de 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros en dos años. Qué rápido se dice esto, ¿eh? Sí, lo has hecho muy deprisa de la época. Sí, 100.000 millones. Estás acostumbrado a estas cantidades, parece. Sí, 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 sí. ¿Qué más quisiera yo? El recuento de estos 100.000 millones de euros lo ha hecho UBS, lo publica hoy el Financial Times, y es básicamente lo que los bancos han aumentado sus ingresos por intereses netos. Los intereses netos es la diferencia entre lo que los bancos reciben por intereses, lo que cobran, y lo que pagan ellos por intereses. Han pasado de 270.000 millones de intereses netos en 2021 a 378.000 este año, es decir, que en dos años han crecido un 40%, más de 100.000 millones. El incremento es en un 2% porque han dado más crédito. Todo lo demás, es decir, un 38%, es porque han subido los intereses que cobran y por lo tanto han recibido esa inyección de dinero inesperado que los bancos han utilizado básicamente para pagar más dinero a sus accionistas. Les han retribuido con más dividendos. También hay una parte no desdeñable de esta cantidad que sí que han utilizado para guardar en el cajón para cuando la situación no sea tan favorable. Y solo por lo menos por dejarlo apuntado, lo vas contando, ¿eh? De semana a semana las bolsas que van a terminar hoy su mejor año en más de una década. Un 22% habrá subido el IBEX 35 en función de lo que ocurra hoy y el resto de bolsas europeas también han subido alrededor del 20%. En Estados Unidos estamos pendientes desde hace días, por ejemplo, del Standard & Poor's que está a tres puntos de llegar a su máximo histórico. ¡Qué barbaridad! Jordi, hasta luego. Hasta luego.